Soy Bernardo, uno de los biólogos conservadores de Oasis Wildlife Fuerteventura. Hoy quiero presentarles a Mónica. Mónica es una cría de origacela nacida en nuestro parque. Es una hembrita, tiene ahora mismo dos días. Los origacelas son una especie que, aunque no esté en peligro de extinción, sí va en retroceso en su hábitat. Se ha reducido el hábitat con lo que la población se va reduciendo. Dentro de nuestras instalaciones tenemos un grupo de crías formado por siete hembras y un macho más un grupo de machos solteros. En este caso tenemos el grupo de las hembras en la instalación de los elefantes. Conviven con los elefantes y con las cebras. ¿Por qué es esto? Porque en su hábitat natural, en África, estos animales conviven de manera natural. Entonces, dentro del parque trabajamos en que los animales no solo estén, sino que aprendan a vivir, a conocer a otras especies y quizás en un futuro ese trabajo de conocer a otras especies permita reintroducirlos en sus medios si es necesario. Esta cría nació dentro de este grupo, en esta instalación. En estos momentos la tenemos apartada con la madre. Esto lo hacemos porque los elefantes todavía no conocen los partos dentro de la instalación, con lo que están un poco extraños, con los olores. Entonces, los tenemos en esta instalación donde ellos pueden pasar todos los días, verlos y acostumbrarse a sus olores. Además, necesitamos que la cría sea capaz de seguir a la madre con total naturalidad y sin problemas. La dejamos en esta instalación durante un tiempo y cuando ya vemos que la cría ha alcanzado una edad en la que persigue a la madre en todo momento, es cuando volveremos a soltarlo a la instalación principal con el resto del grupo. Porque dentro de la instalación, aunque el elefante no quiera hacerle daño, es un animal muy grande y si está echado en el suelo y no huye cuando lo ve, pues lo puede pisar de manera accidental. Son animales grandes, temperamentales. Tanto los machos como las hembras tienen una gran cornamenta y son bastante protectores. En este caso, la madre siempre se interpondrá entre nosotros y la cría, por lo que tenemos que tener, extremar las precauciones en la manipulación de este tipo de animales. Bueno, pues ya habéis conocido a nuestro nuevo fichaje, Mónica. Dentro de poco podráis verlo en las instalaciones de Oasis Wildlife Fuerteventura, en la pradera de los elefantes.